Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es martes 12 de enero, primera semana del tiempo ordinario. La palabra que vamos a compartir se toma del Evangelio de San Marco, capítulo 1, el 21 al 28. En aquel tiempo se llamaba Jesús en Cafarnaún y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues se enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. ¿Qué quieres tú con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo sacudió al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundo y le obedece. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Nos conviene recordar que Jesús sigue siendo el vencedor del mal o del maligno. Lo que pedimos en el Padre nuestro, líbranos del maligno o del mal. Te cumple a plenitud en las acciones que Jesús realiza hoy en su iglesia. Cuando iba por los caminos de Galilea a nuestro Señor, atendiendo a los enfermos y a los posesos. También ahora, cuando de su existencia de resucitado, camina con nosotros. Nos sale al paso a los que seguimos siendo débiles, pecadores, esclavos. Y nos viene a liberar. Cuando se nos invita a comulgar, se nos dice que Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. A eso ha venido. A liberarnos de toda esclavitud, de todo el mal. Por otra parte, Jesús nos da una lección a sus seguidores. ¿Qué relación hay entre nuestras palabras y nuestros hechos? ¿Nos contentamos solo con anunciar la buena noticia? ¿O en verdad nuestras palabras van acompañadas? Y por tanto, se hacen creíbles por los hechos. Porque atendemos a los enfermos. ¿Y ayudamos a los otros a liberarse de toda clase de esclavitud, de todo mal? ¿De qué clase de demonios contribuimos a que sean liberadas las almas que conviven con nosotros? ¿Repartimos esperanza y acogida a nuestro alrededor? El cuadro de entonces sigue teniendo actualidad. Cristo luchando contra el mal, deshaciendo las obras del diablo. Nosotros, sus seguidores, también hemos sido llamados a luchar contra el mal que hay en nosotros mismos y en el mundo. Amado Señor, danos la fortaleza para respetarnos y defendernos de la dignidad que tú has dado a todo ser humano y para expulsar en tu nombre toda manifestación del mal. Las obras del maligno como tú lo hiciste y lo sigues haciendo hoy en tu iglesia. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.